Hoy, hoy es miércoles, miércoles 11 de agosto del 2021. Once días de este, el octavo mes de este año 2021. Un mes y año difíciles, un mes y año complicados, un mes y año preocupantes. Difícil, complicado y preocupantes en todos, pero en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de salud con esta pandemia, por supuesto, en temas de educación y lo que nunca, nunca puede faltar, los temas de corrupción e inseguridad. Triste y lamentablemente, pero una realidad. Los temas de corrupción que no paran. Ahora, corrupción en los diferentes niveles, llámesele municipal, estatal o federal. Y por supuesto, de la mano, como siempre, usted lo sabe y se lo he comentado, la inseguridad, corrupción e inseguridad. Y que, escuche usted, a pesar de los esfuerzos, a pesar de los compromisos que luego se hacen, no se combate en lo absoluto nada estos temas. Y lo vemos. Vea usted, constantemente, constantemente los hechos de corrupción. Usted, estoy seguro que incluso ha sido víctima, víctima en repetidas ocasiones de estos temas de corrupción en los diferentes lugares, de verdad. Si usted va a querer cumplir con algún compromiso, si va a querer cumplir con alguna obligación, alguna obligación ante cualquier, valga nivel de gobierno, encuentra allí a los funcionarios que, lejos de ayudarle, de lejos de brindarle todas, valga, las herramientas para usted cumplir con su compromiso, para cumplir con su obligación, querido auditorio, encuentra obstáculos. Y obstáculos para, desde luego, extorsionar. Obstáculos, por supuesto, para pedirle el moche, para pedirle, pues sí, una cuota, un dinero, un recurso, para ayudarle, de verdad, para no obstaculizarle, para que se agilice su trámite. Triste y lamentablemente, así, así la realidad. Pero la corrupción la vemos en todos lados, en todos, en todos lados, de verdad, y en todos los sentidos. Que a pesar, como hemos escuchado los discursos, como hemos escuchado los compromisos que hacen los diferentes políticos, los diferentes autoridades, querido auditorio, no se hace nada. No se combate. A pesar de que hay leyes, que nada más es cuestión de aplicarlas, de que en un determinado momento, se investigue, y... sí, y se castigue. No se hace nada. Porque triste y lamentablemente, el tema de la corrupción deja muchas ganancias. Muchas, muchas ganancias. Y así, así, la situación no se compone. Así, la situación no cambia. triste y lamentablemente, pero, como le digo, una realidad. Usted ha sido víctima, estoy seguro, incluso de elementos de tránsito, que cuando usted va circulando y que usted está seguro de que anda en regla en todos los sentidos, que su vehículo lo trae bien en todos los aspectos, los elementos de tránsito, le buscan, le buscan y le encuentran, porque le siembran, porque es su palabra contra la de ellos. Así como usted lo escucha, lamentablemente. Pero bueno, las extorsiones en tránsito luego van desde los tres mil quinientos pesos, hablando luego en temas ya de grúa, porque involucran grúa y se hace, hacen una de movimientos en todos los sentidos, porque están amafiados con empresas, empresas de grúas y que tiene que ganar la empresa, pero también, por supuesto, allí va el moche para el de tránsito, el director de tránsito, el encargado de tránsito, así como usted lo escucha y constantemente se ve, se ven estos delitos, se ven estos hechos, querido auditorio, las extorsiones desde los tres mil quinientos pesos, dependiendo de qué es lo que le han por allí fabricado, encontrado, lo que usted quiera, hasta los treinta mil o más de pesos, y eso se repite en diferentes ocasiones, en tránsito del estado, hablando en particular del estado de Michoacán, que encabeza Jorge Alvarado Cerrato, el más corrupto, de verdad, el más corrupto en la historia de tránsito, que ahora es uno de los ricos o nuevos ricos en el estado de Michoacán, que allá en su municipio de donde es originario de Itacuaro, Michoacán, pues hasta ya tiene huertas de aguacate, tiene hasta venados, tiene un rancho donde tiene hasta venados, imagínese usted, nada más así, para que se dé una idea, pero bueno, así, así las cosas, y los temas de inseguridad imparables, los temas de inseguridad que no paran, la violencia, triste y lamentablemente, es el pan de cada día, el pan de cada día, enfrentamientos, asesinatos, híjole, de todo, en todos los sentidos, los feminicidios que van a la alza, y los homicidios en general, por supuesto, que son un tema que no tiene, no tiene para cuándo acabar, pero bueno, así, así las cosas, querido auditorio, y no hay más que hacer lo que nos corresponde, tratar de buscar la mejor forma de para encontrar la seguridad para tratar de estar bien en todos los sentidos, porque créame, que si no hacemos lo que nos corresponde en un determinado momento, estamos pues luego en manos de la delincuencia, y por supuesto, luego, como lo vemos en diferentes lugares, habitantes que los dejan a su suerte, en el olvido, en todos los aspectos, pero así, así las cosas, triste y lamentablemente en el estado de Michoacán. de que se 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 Gracias.